¡Hola amigos! Soy Chimeleta. Seguro que me habéis visto antes. Estoy en todos los contenedores de la ciudad. Hoy he venido a hablaros de algo muy importante, el reciclaje. ¿Y por qué es importante el reciclaje? Ahora lo vais a ver. Reciclar es volver a utilizar lo que tiramos. Si no recicláramos, los parques se ensuciarían. ¿Os imagináis el agua del mar sucia? Pues cosas como esta suceden porque la gente no recicla. Reciclar es fácil. Fijaos. Todo lo que coméis, por ejemplo, en la merienda. Cuando se acaba, lo tiráis a la basura. Aquí es donde vosotros podéis empezar a reciclar. La clave está en separar la basura que tiramos en casa. Así tenéis dos cubos de diferentes colores. El papel, el plástico, el vidrio, las latas y los envases de tetrabric son productos reciclables y van al cubo azul. Sin embargo, los restos de comida y envases especiales debemos tirarlos al cubo verde. ¿Veis qué fácil? Vamos a repasarlo. Si yo me como un plátano, ¿dónde tiro la cáscara? En el cubo de basura verde. Muy bien. ¿Y el papel y las revistas de mamá? Se tiran al verde. ¡No! Porque son productos reciclables. Entonces van al cubo azul. El último paso es llevar las bolsas de basura a los contenedores. Ahí estoy yo. Si os fijáis, hay un contenedor azul y otro verde. Y lo único que hay que hacer es tirar la bolsa azul en el contenedor azul para que lo reciclen. Y luego, tirar la bolsa verde en el contenedor verde. Pero alguien tiene que recoger esa basura, ¿no? Unos camiones vacían los contenedores azules y otros los verdes, recorriendo toda la ciudad. Una vez llenos, todos se dirigen al mismo sitio, la planta de reciclaje. Los camiones del contenedor azul descargan la basura. Las bolsas caen sobre una cinta transportadora. Y ahí comienza el proceso de reciclaje. La basura sube hasta una rueda gigante con pinchos por dentro. Allí se destrozan las bolsas y se junta toda la basura. De la rueda sale todo por otra cinta que tiene un imán por encima. Y este va trayendo todo tipo de latas y metales. El resto de la basura reciclable es separada por mis compañeros. El papel es absorbido y transportado en otra cinta. Así llega hasta las máquinas que lo transforma en pacas. Con estos paquetes se volverán a hacer los papeles donde vosotros dibujáis. Las botellas de plástico y las de vidrio todavía tienen restos de alimentos y líquidos, por lo que se lavan y trituran. Estos trocitos pequeños se venden a otras empresas que lo funden y hacen nuevos envases. Como veis, esto es reciclar. ¡No es genial! Con la botella de suavizante podemos hacer botes de plástico. Y con vuestros tebeos y libros podemos hacer bolsas y cuadernos de papel. Bueno, ¿y qué pasa con la basura del contenedor verde? Esta basura también se puede aprovechar para otras cosas. En la misma planta los camiones tiran la basura en un lugar especial. Allí otras máquinas la cubren con tierra y al cabo de un tiempo se forma un abono que desprende unos gases. De esta manera conseguimos energía eléctrica y fertilizante para las plantas. Genial, ¿no? Así reciclar es dar vida. Cuantas más cosas aprovechemos, más podremos disfrutar de la naturaleza. Así que no lo olvidéis. El papel, el cartón y el tetrabric se pueden reciclar y van al azul. Y todo lo demás. Tiene que ir al contenedor verde. Espero que hayáis aprendido conmigo. Acordaos de saludarme cuando me veáis en los contenedores. ¡Hasta siempre, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!